así es mi compas con otro vídeo más aquí con el Kikevlog presente espero que sea de su agrado un recorrido desde lo que es el cayuco el centro del cayuco de la jorge ramírez la pintada la entrada todo hacia el centro vamos y un recorrido desde aquí desde desde el cayuco al centro vamos un mandadillo por ahí va a ser este algo corto el vídeo pero con mucho corazón y experiencia de saludo sale compa ya se la saben puro para adelante y nada para atrás ahí les dejo las imágenes bye saludos a todos ahí les invito a que se suscriban activen la campanita los que ya están suscritos al canal pues de igual forma compartanlo para que esto se vaya haciendo más grande y poco a poco poco a poco ahí los vídeos pues son subidos con con mucha sencillez humildad pero siempre con con todo corazón y respeto y 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